Gladit Romero Tangoa es el nombre de una madre de familia que pide ayuda para su hija de 11 años de edad que desde su nacimiento padece de filariasis linfática, más conocida como elefantiasis un síndrome producido por la obstrucción de los vasos linfáticos que provoca el aumento progresivo de algunas partes del cuerpo especialmente de los miembros inferiores y del escroto la preocupada madre indicó que su menor hija tiene que ser intervenida quirúrgicamente pero no tiene recursos económicos por lo que pide apoyo solidario de las personas que desean apoyarla mi niña es lo que tiene la enfermedad de elefantiasis de ella desde nacimiento ahora lo que estamos viendo es que ella va a tener una operación que le van a hacer una operación o una evaluación general como dijo el doctor que posiblemente desde mayo ella ya será operada y lo que yo pido es a las personas de buen corazón que me apoyen pues sobre mi niña a lo que ellos puedan, a lo que ellos sienten en su corazón que me apoyen por ella porque tú sabes uno cuando se tiene una niña enferma todo cuesta por más que tenemos seguro este por el seguro no hay medicinas cuando hay medicinas que cuestan por ellos para que nos dan a veces todo es caro por más que puede costar las demás partes del medicamento este poco lo que sale por el seguro mejor dicho pero aparte nos hacen comprar indicó que a pesar del malestar que padece sigue existiendo a su escuela algo que no le puede prohibir bueno joven ella sí se va a ir pero hay a veces que ella claro estudia lo capta pero esa rato nomás de a veces no se acuerda no sabe cómo hacer las tareas pero uno se está ahí ella no quiere dejar de no ir al colegio por más que ella que está así que tiene dolores ella quiere seguir estudiando dice ella pero yo le digo que primero la salud hay que ver por ella para seguir adelante si Dios les presta la vida Romero Tangoa dijo que la salud de su menor hija sigue deteriorándose sus pulmones y riñones están afectados la cadera y sus pies se deforman cuando pasa el tiempo nosotros para eso es lo que necesitamos apoyo a las personas de buen corazón que nos apoyen si ellos pueden económicamente o en otra forma no sé tras esta enfermedad ¿qué dolencia tiene a tu hija? ¿cuánto le afecta? le afecta bastante ella actualmente ya ha resultado con con agua en los pulmones también en los riñones hace tres años que ella estaba internado y a la medida que sigue yendo los años pasan los años ella sigue creciendo deformándose otra vez el pie la cadera de la cadera al pie y por eso ahora ella tiene síntomas le duele ayer también estaba así mal estaba en cama tenía dolor de piernas todo su cuerpo mejor dicho que le duele a ella y por eso estamos así con su referencia viendo para el hospital casualmente desde Mayelo que va a empezar su operación para que le hagan ahí en Minsa acá en Tarapoto acá en Tarapoto cualquier ayuda pueden llamar al siguiente número celular 948-091-884 o también lo pueden visitar en la urbanización Santa Patricia sector Ventanilla en el distrito de la banda de Xilcay a las personas que me desean apoyar mi número es el 948-091-884 el número de mi celular cualquier apoyo me pueden hacer a las personas que me están viendo pueden hacer llegar acá sector Ventanilla urbanización Santa Patricia es donde yo vivo o 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 Gracias por ver el video.